Hola buenas, soy Javi, acá Starlord Y ahora vamos a empezar el capítulo 11 Reunión Reunión con qué? Eso ya no lo sé Espero que algo bueno, obviamente no Así que vamos a ver qué es eso malo que nos espera Ya empezamos No podemos empezar bien, eh Va a dar una epilepsia ¿Qué coño? ¿La ciudad? ¿Estoy en el aire? Cada vez todo es más bizarro No Hay que pensar que estamos en la mente de Rubik Estar en la mente de un loco no ayuda, eh A que todo esté un poco Tranquilo Mira, hace vacío Bien hecho Una parte de acuática Como el Crash Bandicoot y en otros juegos Hostia, qué bueno Esto no me lo había esperado, eh El capítulo anterior, si recordamos Era extremadamente tenso O sea, jodidamente Ataca el corazón O sea, directo Y este espero que sea un poco más tranquilo Vemos que es el aire libre al menos Eso está bien Parece que el manicomio es el único edificio intacto Sí, pero es que lo demás Está como curvado, ¿no? Un poco a lo origen No sé, voy por aquí Esto ya No sé si voy a convertirse en un juego de plataformas Pero hay cosas por aquí Esto parece más un momento de transición Mal rollete, tío La luz me hace falta Pero esto sí Wow Wow No he sido yo, lo juro, eh He apuntado Pero no sabía que iba a pasar esto Eh, vale Esto me recuerda también un poco al Devil May Cry Al juego Al último Había una misión de plataformas Que iban pasando cosas de estas Y esto iba saltando por ahí Wild Fog ¿Esta peli? Seguro que es un guiño o algo Hostia, está guapo todo esto, eh Por eso Hostia ¡Uh! ¡Fu! ¡Dueño! ¿Aquí qué hago? Por aquí No tengo vida casi Así que, bueno No sé si tengo Una inyección de esas Nada Esperemos que haya una pronto No sé si por aquí habrá muchos monstruos Porque parece más Lo que digo Transicional Si es que esa palabra existe A ver Vale Aquí hay una puerta Que parece aceptativa El trozo de mapa No sé para qué sirve Muy bien ¡Ugh! ¡Me ha entrado hipo! A ver que le he quejado Hostia, una magnum Hombre Este puto revolver Se va a la mierda Tío Uy Equivocado A ver ¿Cómo cambio esto? Cambiar No me deja Vamos a ver esto Wow Esta habitación era importante O sea Esto hay que investigarlo todo Vamos a ver Yo quiero El puto revolver La puta magnum Tío O sea Aquí está Aquí está ¿Son las mismas balas? No Vamos a llevarlo Bueno, espera Vamos a llevar este aquí Mira, este lo voy a cambiar Por el franco Ya que no tengo Ni una bala A ver que guapo Guay, ya ves Sigamos con la pipa normal Porque Hay que dejar las balas tochas Para el final Para los momentos de desesperación Ey, ey, ey Un ejecutivo Señor Adiós Y ahora Entramos En un callejón Ahora Oh No se cierra esto, eh Oh Oh Uh He pensado que me iban a matar, eh Porque en este juego Todo te puede matar Vale Ya ahora se cierra, ¿verdad? Estoy un poco predecible Pero bueno Uh, botiquín Voy a tomármelo ya Voy a ir un poco drogado Pero me da igual Dale caña Es que hay que aprovechar La barra tan larga De vida que tengo Uff Vamos Recomponte Soy un hombre A ver Tengo bastante potingue verde Me podré pillar bastantes cosas Creo yo, eh Aquí hay algo más Vamos a seguir Oh, oh, oh Ey, wow, ey Esperas Vamos a probar la nueva arma Puta mierda es esta, tío Pero si Ah, vale Ahora sí Pero la máscara no le hacía nada, tío ¿Pero lo he matado ya? De un tiro Flipa Yo me he gastado cuatro putas balas En la máscara Bien hecho ¿Es un zombie Montanero? Ey 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 Mira como he cagado Se había hecho bien, eh Tengo hambre ya Esto es pesado, eh Venga Yo también quiero ir a ese lado Porque he visto balas No sé cómo llegar Uh, qué buena Espera Ey Ey Tranquilo No te caigas Ahí Buen tiro Ven aquí Se ha girado como Pero tío Que puedes ir por el lado Puedes Puedes Gira bien Anda No seas tonto Está bien divertido Y todo Pero muerto Última bala Yeah Ahora estoy jodido No No me ha visto Ok Muy bien Pues adiós Pero tiene un pequeño temblor ahí Yo quiero subir por aquí Ay Le he liado Podría haber saltado al otro lado Está cerrado Le ha cagado Bueno, da igual Me ha visto Eso Salta a la valla No vayas por el hueco No Vamos por aquí Esto está bien Inyección Inyección Dos inyecciones Impresionante Ese está atascado ahí A ver si puedo No No me has visto Vale, tío A ver, tío Pega bien Joder Hostia puta Ya No me acerco Vamos a ver si esto Voy a acabar mal en este capítulo Ya lo veo, eh He perdido todo mi puto arsenal Con zombies tontos No, no creo que haga falta Quemar a este Ahora hay algo por aquí Uff Dios Gracias Supongo que podría haberme ahorrado balas Matando a bichos Pero nada He tenido que matarlos a todos Porque soy tonto Porque soy tonto ¿Por aquí? ¿Por aquí? No No creo que soy por aquí Tampoco Por aquí No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo muy bien Que tengo que hacer aquí ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Solo uno Solo uno Ah, venid A ponerse a saltar vallas Como unos tontos Que yo paso por aquí Y a la cascarla Adiós Espera, espera Que hay salida, ¿no? ¿Pero aquí no hay nada? ¿Para qué se abre esto? ¡No! No, no, no Fuera de... ¡Mi camino! Mierda Venga, toma por culo Los tres con una cerilla Esto se le llama ser bueno ¿Qué hay aquí? Ya había antigua Muy bien ¡Ey! Tiene arma No, no tengo What the fuck Hostias Tengo detrás Me largo Modo Resident Evil Hay una pared No me jodas Venga, toma por culo ya Me largo Me largo ¿Hay algo por aquí? ¿Para coger? Venga A cascarla, cabrones Presentación Presentación Q210 Algo, algo Algo que me evite Buena Bien Que buena Aquí ya no me siguen fijo Espera, ¿me dejo algo abajo? Me pregunta Porque de balas no voy sobrado Precisamente Míralos Ya se han calmado Espera, espera No sé si debería bajar O sea, creo que no pasa nada ¿Puedo volver a subir, no? Uy, 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 uy Que no puedo O sea, quizás el sitio extra era arriba Y ya me lo he dejado Vale Se ha tomado por culo Con esta bala tengo más que suficiente Para sobrevivir Wow, que buena ahí Estoy más perdido Que un huérfano el día del padre Por aquí no No sé, ¿bajo más? De ese sentido, ¿no? Se ha caído un zombi, ¿eh? Conmigo Nada Nada mucho Bueno, cuatro balas Algo es algo Venga, por el tobogán Punto de control Bueno, algo es algo Hostia, con todo el cabrón Así que respira fuerte, ¿no? Ah, no Es algo que hay en el agua Vale Imagino que tengo que ir en plan Modo Por la superficie He visto algo ahí Que Uf Estoy muerto Estoy muerto Lo he hecho a propósito Para ver al monstruo Pero eres más rápido Nadando Pero eres más No sé qué tengo que hacer O sea, a mí no me dicen nada Te dejan ahí Tírate al agua No sé, a lo mejor tengo que tirar un Pegar un tiro en el agua O algo ¿Todo te gusta? ¿Esto te pone? Ahí está Ahí está Eso está rico, ¿verdad? Sube, sube, sube ¿Y qué pasa si no tuviera balas? ¿Qué hago? Claro Wow Vale, vale, vale Nado, nado ¿Me voy a morir? Más rápido que yo Sube Pero si he subido, tío Pero si lo habéis visto ¿Ves, bichito, bichito, ves? Ahí está Y me largo No le ha dado tiempo No, no ha tirado ni el coche Oh, botella, gracias Porque no tenía balas Pero con eso no puedo cortar yo ¿Hay más aquí también? No me lo creo Sí Mira, ves ahí, ves Se corre Vale ¿Cómo lo tiro yo esto sin balas? Esa es mi pregunta ¿Sin munición? Sí, sí, sin munición Ese es el problema, tío Me está persiguiendo Qué buen salto Qué grandisísimo Míralo, míralo Tira para allá, cabrón ¿Está yendo? ¿Ves, ves, ves? ¡Me largo! Ufff, es que el tío tarda a propósito, eh? A ver, aquí, ¿qué? ¿Hay algo por aquí? No Necesito balas Necesito balas urgentemente No tengo ninguna prisa Por meterme otra vez en el agua Yo, pero Sí por obtener balas Balas Por aquí Oh, cajas No hay nada Bonita calle Pronto será destruida Seguramente Ahí está Ya empezamos ¡Wow! ¿Esto es...? ¿Qué pasa? Esto lo hacía el final boss Del cap de lo anterior La música mola, eh Pues Se está liando parda Ahí hay algo, eh Ahí detrás Ahí detrás hay algo No No, no Final boss no Ah, es Rubik ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hago contra esto, tío? Me está persiguiendo en todas partes ¡Hostias! Espera O sea, en serio No tengo balas ¿Qué esperan que haga contra esto? Me estoy enfrentando como A dos jefes a la vez Más los monstruos Más Se acabe ya esta pesadilla Por Dios Nunca me sé algo de esta, tío Se me ha cerrado ¿Dónde está el Rubik, tío? Ahí está Joder Me ha pegado alguna salpicadura ahí, eh Lo tendría que haber quemado Pero no he podido, tío Y ahora corre Y corre como el resto El hijo puta Hostia Toma, cabrón ¡Quemado! ¡Sí! Se ha levantado súper rápido, ¿verdad? Pero dime que todos han muerto Y que no hay Más bichos ¿Será una réplica? No sé, macho Pero me ha dejado un poco Chocado, eh Uh, balas Ah, es verdad Tenía granadas de mano Ni había pensado en ello, eh Pero bueno A menos no las he gastado Vamos a hacer Unas pocas No, tú no Unas explosivas Uh, las de fuego me gustan mucho Las de fuego son la caña, tío Hacen una de daño De arias, ¿sabes? Joder, macho Es que no puedo ir en paz, eh Más que en cualquier momento Me voy a tomar por culo Un guardar que viene a ti ¿Qué coña? Otra vez aquí Esto es asqueroso ¿Esto es obra suya? Seguro que sí La verdad está reventadísimo Ahora el hospital este ¿Estás bien? Se da usted cuenta De que nadie va a sustituirme ¿Verdad? Se preocupa por la Figura fantasmagórica Esta de la enfermera No sé si tengo llave Vamos a comprobarlo ¿Llave? No Debo haber Me debe haber dejado Tantas llaves detrás Pero tantas A ver que me pongo Tengo mucho A ver, a mi me gustaría Es que prefiero la escopeta A ver, es que esta arma es muy buena Hace mucho daño Quizás contra los jefes Me va muy bien Así que Voy a meter una de estas Tiempo de recarga Opción del cargador Precisión no Porque Un poco de impacto crítico Porque es el típico golpe de suerte Que puede sacarte De una toñadera Como es un boss Chungo de cojones Bueno, ya que estoy Voy a ver A ver si es tan loco ese Estaba aquí creo ¿Nadie? Bueno Voy a guardar Creo que lo voy a dejar aquí Ya que es un poco largo este capítulo Dejaré esta parte corta Así que bueno Hasta aquí todo Y vamos a seguir luego Con el desmembramiento Que está pasando en esta ciudad Espero que os haya gustado Like si os ha sido Y bye bye